Permíteme guiarte a través de los fascinantes métodos de aprendizaje y los que te verás involucrado junto a tus compañeros. Un ciclo de aprendizaje de Skills21 representa aproximadamente un período de una semana. Durante este ciclo te verás envuelto en autoaprendizaje a través de la gamificación, actividad de inmersión en el juego guiada por los alumnos, debates de reflexión profunda. Comenzamos con aprendizaje a través de la gamificación. A tu clase se les darán a conocer las habilidades para que a partir de su conocimiento puedan comprenderlas. Esto les llevará aproximadamente 30 minutos por semana en sus casas, donde accederán a la plataforma virtual de Skills21 y harán clic en entrenar. Allí verán todos los módulos de aprendizaje de Skills21 para cada habilidad. Notarán que existen tres niveles para cada una de ellas. Los niveles se vuelven cada vez más complejos a medida que avanzan en el juego. Una vez que hayan seleccionado el módulo, leerán contenido conceptual y contextual relacionado con dicha habilidad. Al finalizar cada lectura, deberán responder una pregunta relacionada con lo que acaban de aprender. Tienen una sola oportunidad para responder correctamente. Si la respuesta es correcta, recibirán puntos para adquirir superpoderes e incluso también medallas de habilidades. Ambas cosas resultan esenciales para el siguiente paso, desarrollar las habilidades. Aquí tu equipo tendrá la oportunidad única de utilizar el conocimiento adquirido recientemente. Se reunirán con sus compañeros una vez por semana en una clase de 90 minutos aproximadamente. Durante la primera mitad de la clase volverán a acceder a la plataforma y harán clic en salvar a la tierra. Para poder viajar por el mapa, necesitarán trabajar en conjunto y utilizar los puntos acumulados, los superpoderes y las habilidades. Cada ciudad tiene diferentes requisitos de habilidades y superpoderes para poder ser salvada. En este ejemplo, vemos cómo Moscú requiere seis jugadores que hayan recibido las habilidades de inclusión y otros seis que posean la habilidad coraje. Los participantes también requieren de una serie de superpoderes. Los cuales cada alumno adquiere administrando sus puntos. Estos requerimientos tienen como finalidad hacer que los alumnos trabajen en conjunto y planeen estratégicamente cada movimiento. ¿Has notado al docente en esta escena? Durante la actividad, el docente está presente sólo para observar, instando a la clase a resolver por sí misma los conflictos que puedan surgir, cómo manejar el bullicio, los contratiempos y el desorden de la clase. Mientras observa, el docente tomará nota de los comportamientos, y habilidades que cada estudiante manifiesta. Utilizando la planilla SKILLS 21, también podrá otorgar medallas en base a estas anotaciones. Ya que las habilidades resultan esenciales para avanzar en el juego, tu clase estará motivada a aprenderlas y practicarlas. La etapa final del ciclo de aprendizaje ocurre durante la última mitad de la clase. Allí, el equipo desarrollará la capacidad de la autoconciencia a través de debates reflexivos. Con todos los dispositivos apagados, el docente hará preguntas para fomentar el debate, la introspección y la participación. Por ejemplo, el docente podrá preguntar, ¿cómo te sentiste cuando ocurrió tal cosa? ¿O por qué hiciste tal otra? Estas reflexiones estimulan a tu equipo a que tome conciencia acerca de sus acciones, comportamientos y sus fortalezas únicas. Nuestro ciclo de aprender, practicar y reflexionar se repite cada semana durante la totalidad del programa de SKILLS 21, desarrollando las habilidades que tu clase necesita para tener un futuro exitoso y apasionante. Averigua más acerca de SKILLS 21 visitando nuestro canal de YouTube. Allí podrás ver historias reales extraídas de nuestras clases de SKILLS 21.